¿Qué vamos a saber de lo eterno? Si el humano, por definición, está delimitado por el tiempo. Seres finitos que dicen para siempre, que prometen hasta el fin de los días, arraigando todo en un pasado que no es más, proyectándolo en un futuro que nunca llega, permitiendo que eso se infiltre en una realidad perecedera. Yo creo que hay espacio para lo que escribo, en mi vida diaria y en los escritos que escribo. A veces creo que lo que escribo puede ser un poco más alto, y lo leo y digo que nadie en su mente podría hablar de esa manera, pero también creo que también en mi vida, hay pequeños momentos de inspiración divina, cuando se habla de su corazón y viene de una manera que nunca hubiera visto. Y yo creo que si hit esa nota dentro de la escritura, se puede permitir que se ponga en la escritura de la escritura de la escritura sin sentirse fuera de la escritura, o sobrevivido, o demasiado cheesy. Y en mi vida de mi vida, por supuesto. Para mí, es básicamente un outlet. Es una forma de poner complejo ideas para que no sean solo me, o que me hagan, 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 pero que me hagan en el mundo. ¿Qué es lo que me hagan en la escritura? ¿Cómo se han convertido en el mundo? Es decir, que hay mucha gente en la escritura y también re-ascesse en la nueva luz. No se ve solo la malvita, o la pestaña, o la tristeza, o la tristeza de todo, pero más, reconstruye, y la nueva contextura y la nueva meaning. Gracias por ver el video.